Siguen de largo, no es que se le escapa, siguen de largo. Mirá, ahí el beso, para, frená esa imagen, el beso ahí, ella le hace mimitos, yo siento que esto ya viene de hace rato. Sí. ¿No, Luisa? ¿Vos qué decís? Absolutamente. Y viste que en esa primera etapa, vende, te reís de todo, como que todo te causa gracia, ¿no? Todo es un mundo ideal. Sí, fíjate vos a Fío, que tremenda bailarina, tremenda profesional, el caño que se mandaron con cachete, lo vamos a ver en un ratito nada más. Digo, yo le escribí a Mati Nappel, coach, le dije, tremendo lo que hicieron, una locura, fue impresionante, pero más allá de eso, acá se ve que para mí ya viene desde, no sé, desde... Ahí algo muy hot, ahí, ¿eh? Sí, ahí algo hot, pero digo, no sé si se hacen cargo como pareja o como que son novios. No, hasta la semana pasada no lo reconocían. Bueno, no, me parece que ella quería como estar segura también de la situación. Es difícil salir con alguien, pero... Pero también es un lugar donde están, ¿cuántas horas, primero? En el estudio están un montón de horas porque están con los ensayos. Después están en otra dirección donde se encuentran, ensayan. Él la llevó a bañarse a ella, en un enjazo. Si no, que te cuente la bonita. Te hace, te ensaya, te ensaya, pum, paramos a comer, ¿no? Claro. Te ensaya, te ensaya, y qué sé yo, porque nos hace acercar. Pero él no quería reconocer nada porque él venía medio golpeado con Cande Ruggeri, que le decía que a ella le había hecho mal. ¡Ay, el sindicato lo despierta! Claro, vos decís que por eso como que iba a pasar el sol. Iba a pasar, sí, sí, para no exponerla a ella, me parece a Fiorella, que es un sol también. Pero sí, como decía Melina, iban a la casa, él le preparaba algo de comer. ¿Iban a la casa? Le prestó la ducha a ella. Bueno, perdón, perdón, Barbie Fidencia hizo lo mismo con el polaco cuando estaba el polaco saliendo con Silvina Luna, no sé si se acuerdan de eso. Sí, tenés razón. Ah, bueno, bueno, ahí le sopló el tema, pero ahora tienen una familia y es otra cosa. Lo que pasa es que más cachete está más cerca de la flía en un torcuato que venirse hasta acá hasta el centro. ¿Cómo definís la pista del bailando, Matías? ¿Cómo? ¿Cómo la definís? Lo que pasa, porque no lo que se ve, digamos, el back, lo que no se ve, esta cosa de pensar... No sé, no sabe lo que contesta. ¿Eh? Me mira de costado. ¿Vos sabés? Sí, porque Adriana me cuida, ¿eh? No, lo voy a salvar a Mati. Vos sabés que cuando empieza esta vorágine de ritmos que tenés que hacer, no sé, dos o tres ritmos a la vez, empezás a ensayar de madrugada al horario que te dan, que por ahí es tres de la mañana, y todo el clima, todo el ambiente se empieza a dar para generar otra confianza. Pero como dice Laurita, hay muchas cosas que pasan de largo o que uno no quiere contar para no exponer a otra persona. ¿Y de qué depender?